Todo está pasando demasiado rápido. Nunca hemos estado tan cerca del final. Nos reunimos aquí en esta mañana para actualizar el reloj del juicio final y nuestras preocupaciones sobre los desafíos impuestos por las amenazas a nuestra existencia. El reloj se ha adelantado. El momento es serio. Digo, ¿qué más tenemos que hacer para que la gente entienda a qué punto llegamos? Últimamente, antes de que el mundo pueda recuperarse de las malas noticias, una nueva es anunciada. La viruela del mono ya contaminó a más de 220 personas en el mundo. Un joven entra en una escuela en Ubald, en Texas, Estados Unidos. Economía destrozada, familias sin tener que comer. Los líderes políticos se han preparado para una catástrofe mundial, con tácticas que han tomado proporciones aterradoras. Más de 20.000 refugios subterráneos están repartidos en todo el mundo. Las naciones se preparan para huir bajo la tierra, pero también por el aire. Ya operan hoy las llamadas aeronaves del juicio final, que pueden volar durante días sin aterrizar y con capacidad para comandar a distancia a todo un país en caso de guerra nuclear. Seguramente, ya ha notado cómo está volando el tiempo. Se están acortando los días. Aunque todas las señales apuntan a un fin próximo, la gran mayoría de la gente no reacciona ante este hecho. Y no es por falta de capacidad. Vea cómo se apuran cuando reciben una noticia. El litro va en aumento. Pero desafortunadamente, tardan para entregar su vida a Dios. Y mientras dejan su alma para más tarde, fortalecen el plan de aquel que sabe que poco tiempo le queda. Há dos años, ustedes no tienen noción. De qué? De lo que más cerca está la vuelta de tu Dios. Está cerca. De lo que más cerca está la vuelta de tu Dios. El cielo ya está vacío. Los ángeles ya están en pie en cima de las nubes. El Señor ya está sentado en los ar. Jesús a las puertas y usted en pecado. Con la amante. Con la mentira. La pornografía. La injusticia. No hay tiempo para jugar con su salvación. Si usted quiere aprovechar esta como si fuera la última oportunidad, entonces haga esto deprisa. Porque Él viene pronto. La luz ya estáiology.